Si hay irregularidades, inconsistencias y observaciones que no han sido solventadas de la cuenta pública de 2014, reconoció Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del órgano de fiscalización superior. Explicó que el ORFIS llevó a cabo 1.001 auditorías a 345 entes fiscalizables y también revisó los estados financieros de diversas obras públicas. Al entregar la tarde de este miércoles, el correspondiente informe de resultados al Congreso del Estado resaltó que se obtuvieron reintegros incluso de recursos. Se obtuvieron reintegros a las cuentas bancarias específicas por fondos observados, los cuales suman la cantidad de 389.549.718.14 pesos. Reconocemos el esfuerzo que han realizado las diputadas y los diputados integrantes de esta sexagésima tercera legislatura, en particular por lo que se refiere al impulso de las reformas a nuestra constitución política y la emisión de la ley 584 de fiscalización superior y redención de cuentas. Luego de recibir los paquetes en los cuales se encontraba la información documental que sustenta los resultados de las auditorías, el diputado Francisco Garrido Sánchez dijo que sin distingo de militancia o amistad, todo aquel que haya actuado contra el patrimonio del Estado sufrirá las consecuencias. En mi persona no habrá complicidad de ningún tipo y mucho menos seré testigo ciego y mudo del quebranto de la ley. Seguiré manteniendo la independencia, autonomía y profesionalismo en las tareas que me fueron encomendadas siempre en favor de Veracruz. Los veracruzanos hoy demandan gobiernos de calidad y calidez. Esta justa exigencia solo se puede atender con gobiernos eficientes, responsables y transparentes, en donde no cabe la corrupción ni la opacidad en el manejo de los recursos públicos de los veracruzanos. De esta manera, la Comisión de Vigilancia de Congreso Local dio entrada a los análisis de cuenta pública del 2014 y de los resultados podría haber sanciones pecunarias y en materia penal, según la gravedad del quebranto. Luis Antonio Luna, más noticias. Gracias. 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 Gracias.